Como un indio al combate, con la pipa de la papa que te arrebate Prende y pasa, no sé lo que te atrasa, ven y no le lo mudo lo que ya no me laza No paciencia, no paciencia Es lo que hace que yo sea un criminal No paciencia, no paciencia Es lo que hace que yo sea un criminal Rompe el tabaco, enrola la moña Humo, humo pa' el cerebro y reggaeton que rompa Mujeres en fila, regina de mi anaconda Perreo del sucio pa' asegurar la otra ronda Sí, que se pongan, suelta que se pongan Calate a esta manga de la juca como honga Pídese de espalda pa' soltarte esas dos congas Esto es impaciencia y que nadie se interponga Tú querías reggaeton pesao y agrio tiene, tiene bellaquera adictiva para las mujeres Indiecitas pa'l combate son las que entretienen Son las más que a mí me gustan por si gritan cuando se viene No paciencia, no paciencia Es lo que hace que yo sea un criminal No paciencia, no paciencia Es lo que hace que yo sea un criminal Impaciente soy, a to'a me voy cuando estoy en la discoteca Demasiado swag, muy original Mami, ese tipo un feti Y DJ que esto no pare Pa' que ella suerte se pare Llegaron los duros de Puerto Rico Y aquí se jodió este party Si en esto yo veo una putilla Y me cancho en la cabetilla Le doy con la que buquea Marroneo que booty noquea Siento un par de plones Y ahora el party es en la nube Puede que lleve allá abajo Si perreando yo a que me sude Y si se moja que se desnude Sin miedo mami, just do it Just do it, just do it Sin ropa baby, just do it Soy un criminal, soy un criminal Si hay que perrear soy un animal Esto si aprende y pasa, no sé lo que te atrasa Terminar el modo de lo que llamo me la sabe No paciencia, no paciencia Es lo que hace que yo sea un criminal No paciencia, no paciencia Es lo que hace que yo sea un criminal No paciencia, no paciencia Es lo que hace que yo sea un criminal No paciencia, no paciencia Es lo que hace que yo sea un criminal Ahora aguantense en este clásico Convertido en una nueva era 2030 No paciencia remix Yeah El Ticeja Tony Lenka Y Yellow Star New Movie 30 Yow